Música Hola que tal Bueno, a ver Ahí estamos Así nos vemos todos Ahí mis melenas Bueno, a lo que vamos Hace Como un año y medio Subí un vídeo En noviembre del 2017 Lo voy a dejar aquí Ahí os voy a dejar el enlace Que hablaba sobre los pigmenteros japoneses Ahí le tenéis Mira que verdecito está Alguna hojita maría todavía Ahora os voy a explicar Vale, entonces yo hablaba sobre estos árboles Y os contaba que Eran caducos Y que soportaban el frío Pero que es un árbol que siempre se ha vendido Como planta de interior Entonces En ese vídeo os dije Que iba a dejar un árbol en la calle Durante el invierno Y que Luego haríamos En primavera Pues veríamos a ver que había pasado Ese invierno no lo pudo hacer Del 2017 al 2018 Y lo ha hecho este invierno Este árbol lleva en la calle Desde octubre de 2018 Que es cuando Cuando llegó de este árbol a la tienda Y se quedó en la calle Y ahí se ha quedado todo el invierno Y se ha quedado En una estantería que tengo En mitad del patio ¿Para qué? Para que le caigan bien las heladas O sea Yo lo que quería era Hacerle sufrir todo lo más posible Entre comillas Lo de sufrir Porque necesitaba saber Si realmente La información que había encontrado Que se contraecía Con toda la información Que habitualmente nos dicen Sobre esta variedad Pues era cierta Y Es cierta O sea Aquí le tenéis Se me ha olvidado hacer una cosa Que ha sido Hacerle fotos durante el invierno No ha tirado la hoja ¿Se supone que tenía que tirar la hoja? Sí El frío que ha soportado Ha llegado a los 5 bajo cero Lo más frío que ha estado este árbol Han sido 5 bajo cero Que es lo que La mayor cantidad de frío Que he tenido yo este invierno En el patio 5 bajo cero Habitualmente Cero Uno bajo cero Dos bajo cero Era lo más habitual Durante prácticamente todo el invierno Ha sido lo más habitual Hemos tenido varias semanas En las que Pues eso Tres Cuatro Cinco Bajo cero Se ha llegado algo más Pero yo en el jardín No he tenido más de cinco bajo cero Y no he tirado la hoja Es verdad Que tenía que haber hecho fotos Durante el invierno Para que lo quise Para poder enseñaroslo Pero al final Por unas cosas u otras Al final no lo he hecho Pero no ha tirado la hoja ¿Cuándo ha tirado la hoja? Porque si os fijáis ahora No está tan denso Como habitualmente Vemos estos árboles ¿Por qué? Porque está empezando Ha empezado a brotar otra vez Han tirado la hoja Como hacen Muchos árboles Que En teoría Deberían de tirar la hoja En otoño Pero no la tiran Que es tirar la hoja Cuando empieza La primavera Es decir Cuando empiezan a brotar otra vez Tira la hoja ¿Por qué? Porque están sacando hojas nuevas Entonces se deshacen de la hoja vieja Y es lo que ha hecho Este en este caso ¿Vale? Ya veis que está súper sano Súper fuerte Que está brotando muy bien Y ya de paso Pues Vamos a pinzar un poquito Porque Está muy grande Y aunque ahora Le dejemos hecho Un asquete Con el hacer así Un poco Al tum-tum Para ir Fomentando Que me brote Un poco más Por donde yo quiero ¿Vale? Pues Tampoco le voy a Prestar demasiada atención A esta La primera pinzada Porque Lo que quiero lograr Con este pinzado Es Retrasar la brotación No No pretendo hacer nada Con él En realidad Lo único que quiero Es retrasar la brotación ¿Para qué? Para que me brote De más atrás Y Me empiece a densificar Otra vez Con lo cual Tampoco Le presto demasiada atención A la forma Simplemente Le voy a dejar ahí Redondito Y ya está ¿Vale? No le voy a prestar En este caso No le voy a prestar Demasiada atención A la forma Le voy a ir quitando Cosas Que realmente Sé que no me van a valer Y Lo que os digo Pinzar para Retrasar la brotación Sobre todo ¿Para qué? Para que nos saquen Nuevas ramas Y Podamos densificar Esta es la parte De atrás ¿Veis? Esta parte Es la más fea De todas Estas Las vamos a quitar Y Vale Mucho mejor Bueno Es una primera formación Tampoco nos vamos a A preocupar El exceso De si está bien O está mal hecho Hemos hecho una primera formación Sobre todo En cuestión de Vamos No es ni siquiera Una primera formación Simplemente Un primer pinzado Grande Para fomentar La brotación Trasera Uy Trasera Trasera Es un árbol Que rebrota bien Es una variedad Que brota bien De la madera vieja ¿Vale? Entonces Sabemos que nos va a responder bien Este año No lo voy a trasplantar Porque ya Andaría un poco tarde Entonces no le quiero Quiero que tire Entonces este año Le vamos a dejar aquí Donde está Y ya para el año que viene Pues ya le trasplantaríamos ¿Vale? Pues bueno Ya veis que Aguanta perfectamente el frío Es verdad que no Ha tenido fríos extremos Pero aguanta El frío que yo le he dado Por lo menos Le ha aguantado perfectamente Sin ningún problema Fríos más extremos Pues no sabría deciros Igual este invierno Es más extremo Y tenemos más frío Pero el que hemos tenido Ya os digo Máximo 5 bajo 0 Y lo ha aguantado perfectamente Y además lo que os digo No ha tirado la hoja Se ha quedado siempre Con hoja Incluso Hasta Prácticamente diciembre Ha estado brotando El tío O sea que Le daba igual Que hiciese frío Con lo cual A los que tenéis Pimientos japoneses Si les queréis dejar en la calle Y tenéis temperaturas De como máximo Que es lo que yo puedo corroborar 5 bajo 0 Pues sin ningún problema Les podéis dejar en la calle Durante todo el año ¿Vale? Y... Ya nada más Ahora vienen los patrocinadores Luego la... El cartel final Con la página web Las redes sociales ¿Para qué? Para que entréis Compréis y disfrutéis ¿Que te ha gustado el vídeo? Compártelo ¿Que no te ha gustado? No haberle visto Ya lo sabes Ya sabes quién soy Ya me conoces Así que... Como siempre Como siempre Y bueno ya Adiós No haberle visto Que no se ha gustado ¡Para que entréis! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!